al señor Willy Moreno. ¡Fuerte el aplauso! ¡Mone, monero iba a decir! ¡Cómo a Willy! Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Al menos se acordaron de invitarme en el último programa, así que bueno, dije yo... ¡Ah, tiró un palo para quién! No, 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 porque recién... Y, obvio. No, porque recién dijeron también en el último programa, entonces yo me sumo al de uno de los actores. Ah, pues, un placer. No, de verdad, un placer que estés en el último programa. Cierre el año, un placer tenerte. Willy, contame, sos compositor, para que te conozca la gente, sos compositor, sos cantante, haces cover, cantás mucho tus propias canciones. Mirá, yo empecé cantando mis canciones. Sí. Y me di cuenta que no podía cantarlas porque cuando las cantaba la gente se iba, entonces empecé a hacer cover, ¿viste? Y bueno, no, en realidad siempre me ha gustado componer, pero bueno, siempre es una materia pendiente, es bastante difícil, ¿no es cierto? Y hoy por hoy estamos haciendo covers, en realidad nuestro dúo se llama Buena Memoria y hacemos cover de rock nacional. Ajá. Y bueno, vamos tocando por los pubs y todo eso. Sí, ¿no? Siempre la materia pendiente está y bueno, creemos que este año es el año del despegue de poder hacer temas propios, pero bueno, hoy hacemos esto. Me encantó, me encantó. Y contame un poco dónde te pueden seguir, ¿subís algunos videos en las redes sociales o son más del presencial, digamos, de ir a cantar a un casamiento, a un cumpleaños? Mirá, hacemos todo lo que nos gusta hacer, que es ir a tocar a un pub o a una fiesta. Sí. Hoy componemos dos bandas, una que se llama Buena Memoria, que hacemos rock nacional, y otra que se llama Nada que Explicar, que hacemos rock español. Ajá, mirá. De alguna manera ese rock español despegando un poco de lo que todo el mundo hace en su conjunto y bueno, salir a hacer otras cosas. Pero, en definitiva, la gente puede seguirnos por las redes con Buena Memoria o con Nada que Explicar en el Facebook, en Instagram, también nos pueden seguir, no hay ningún problema. Me encantó. ¿Y te manejás en ese género, en el rock o hay algún otro? ¿Ponés folclore? Sí, el folclore es algo que a mí me ha gustado mucho. Es hermoso. ¿Como argentino? Claro. Pero es como que al rock le perdí un poco más el respeto y lo hago. Y al folclore, uno tiene que ser muy, muy capo para hacerlo porque realmente es una materia, un estilo que solo lo hacen muy pocos bien. Bueno, pasa en el género urbano. Obvio. El pop y el reggaetón. El pop generalmente lo canta cualquiera. Cualquiera. Ahora, el reggaetón, si no tenés el ritmo de reggaetonero, es un papelón. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, Willy, ¿qué nos vas a cantar? Yo escuché un poquito la primera canción. Yo ya estoy emocionado, chicos. Perdón, pero se está terminando el programa. Ya te quedan pocos minutos. Con este tema es como que tengo una historia muy personal, digamos. ¿Y qué es? Mariposa. En realidad elegí este tema porque siempre que vamos a cualquier lugar, uno de los primeros temas que hacemos es de los enanos porque son de Mendoza. Entonces, qué menos que rendirle honor a nuestros próceres mendocinos del rock nacional. Me encanta, Willy. Todo suyo, su primer canción del cierre. Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos y podría reparar mi alma herida a la luz del sol. No es tan cierto que yo vivo como quiero, más bien hago lo que puedo, viendo a la sombra de tu amor. No hay secretos, tengo el cielo por mirarte y ningún dolor. Sin embargo, sigo siendo un distraído, como cuando era un niño, dejando mariposas escapar. Si te vas, no tengo nada, si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar. No tengo nada, si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar. Y quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. Dejando mariposas escapar. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Willy, divino, divino este tema. Bueno, te comento rápidamente, es un tema muy emocionante para mí, porque mi abuela falleció cuando yo tenía 12 años y en ese momento, no sé por qué de chiquito, yo me acuerdo haberla visto a mi abuela, el alma de mi abuela, porque no tiene explicación. Era ver a mi abuela caminando y yo esta canción de fondo de Los Granitos Verdes, si te vas, no tengo nada y es como que siempre es como la piel de gallina. Así que gracias, parece que hubieses elegido una canción correcta. Aparte, Los Enanos siempre tienen una poesía que a veces muchos han desprestigiado y la verdad que es tremenda la poesía de Los Enanos. Es impresionante, es impresionante. ¿Qué otro temita tenemos para cantar? Bueno, para cerrar, yo he preparado este tema de Los Rancheros, porque no es que sea viejo, sino que a mí me gusta este tema, porque dicen que soy un viejo tocando los temas de viejos, ¿no es cierto? No, a mí me gustan los temas de Los Rancheros, me gustan los temas de Charlie. Las canciones no tienen tiempo. Exacto. No tienes que no tienen tiempo. No tienen tiempo. Por ejemplo, Camila Lourke canta temas de Francinatra. Claro, exacto. Bueno, de hecho, hay muchos que están reivindicando viejos temas y que hoy vuelven a ser éxitos, ¿no es cierto? Claro. Porque vuelven a traer temas de Leodan. Reversionados. Claro, temas muy reversionados. Así que, bueno, yo hice este tema, preparé este tema, mejor dicho, El Che y los Rolling Stones. Contra una pared de jeep pintados, nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol. Junto a una leyenda que decía, escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Fue como una tribu de salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón. Recuerdo aquella tarde en el pasillo, me sacaste un cuchillo y probamos el dolor. Y me alejé de ti, suerte que te perdí. Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir. Y te seguí tus pasos, hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Fuimos a una iglesia en madrugada, estabas tan desesperada. Creo que querías cambiar, como nadie vino a abrir la puerta. Te diste media vuelta, diciendo Dios aquí no está. Y me alejé de ti, siempre que te perdí. Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir. Y te seguí los pasos, hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Y me alejé de ti. Y te seguí el programa y en este cierre musical. La verdad que un honor y cantar re bien. Y con toda la onda y temas, esos temas que son clásicos. Claro. Y vos sabés que nosotros, con Mauro, mi compañero, cuando siempre tocamos, hacemos un segmento que está intermedio del show y que le llamamos el fogón, que es revalorizar otra vez las canciones de fogón que tocábamos cuando éramos más pendejos. Me encanta. Willy, ha sido un placer tenerte. Nos vamos a despedir nuevamente con un aplauso, otro aplauso para Willy. Parece que se ha perdido un niño en la playa, viste que aplaudimos tanto. Que busquen en las redes que el día viernes 25 a la noche tocamos en Chacra de Coria. Listo. ¿En Medrano puede ser? En Medrano Bar. Y si yo te sigo, por supuesto. ¿Viste cómo me enteré? Tremendo.